Las reglas y manuales pueden venir en muchos formatos. Uno muy popular es el que vamos a presentar hoy. Este suele ser un desafío común en los eventos o talleres donde la gente tiene que crear un juego de rol en el que las reglas ocupen una sola hoja. Estos juegos van a tener sistemas de dados y reglas muy simples, pero que te van a dejar resolver situaciones específicas en la trama. Cabe destacar que vas a necesitar unos pocos dados y prestarle mucha atención a las reglas, porque al ser pocas, son muy necesarias para mantener el ambiente del juego. Voy a contarles sobre cuatro juegos que me regaló la gente de Épicas Juegos en el evento La Cultura en Juego. Hicimos la cobertura de ese evento, vamos a dejar el link en la descripción. El primero es La Reliquia. Durante el cruce de los Andes, San Martín tuvo que negociar con los pehuenches. Para poder continuar su viaje, un grupo de soldados va a tener que dirigirse a Tierra Sagrada para recuperar un artefacto. La creación de personajes es bien simple y rápida. Vas a necesitar un nombre, una apariencia y una habilidad, como por ejemplo, Buen Escalador, que te va a servir para resolver obstáculos. En estas situaciones vas a tirar un D6 y si sacas más, mejor. Ahora, si podés aplicar tu habilidad al obstáculo, vas a poder volver a tirar el dado. Seguimos con Sol Argent. Cuenta la historia de un mundo diezmado por la guerra. Los imperios gobernantes se retiraron a sus tierras dejando las colonias libradas a su suerte. El restaurador volvió y trajo progreso, pero la vida en Sol Argenta tiene misterios y terrores por conocer. El juego comienza con un grupo de personas alrededor de una fogata charlando. El guía o DM cuenta un mal que los agrave a todos, y después por turno cada jugador cuenta un mal que lo agrave a él solo. Este mal tiene que estar conectado con lo que ya se dijo. Cada personaje va a tener una de cuatro etiquetas. Criollo, Maldito, Santo o Cimarron. También va a tener que elegir la vida de su personaje, que hay siete. También va a tener que elegir una enseñanza primordial, que junto con la vida dan beneficios y un poco de historia del personaje. Estos juegos me recuerdan a la nostalgia gauchesca, que de alguna manera más o menos literal aluden a esos años. A continuación tenemos Épicos. Ambientado en la épica griega, los jugadores van a interpretar a héroes que buscan el favor de los dioses para finalmente encontrar su lugar entre ellos. Para jugar se necesita papel, lápiz y unos dados de 10 caras. El jugador va a tener que repartir 10 puntos en 4 características. Y cuando tenga que hacer una tirada relacionada con alguna de las características, va a tirar una cantidad de dados igual a la cantidad de puntos que tenga en ella. Pero esto no es todo. En el combate hay turnos ofensivos y defensivos. Cada dado arriba de 6 es un éxito, y cada dado abajo de 5 es un fallo. Ahora, cada éxito es una acción en el combate, así que podrías hacer múltiples cosas. El combate se lleva a cabo con tiradas enfrentadas. El atacante tira sus dados de daño, y el defensor trata de igualar los éxitos con su tirada de defensa. Y así hasta que alguno sea derrotado. Los dioses en este mundo requieren devoción de sus héroes. Y si estos actúan en su nombre, les van a ofrecer favores, poderes o hasta armas. Para esto, el héroe tiene que realizar hazañas y dedicárselas a un dios. Y mientras más haga, mejores los beneficios que éste les da. Este es un juego de heroísmo, así que los personajes tienen que lanzarse a los desafíos sin miedo y con mucho coraje. Y finalmente llegamos a ángeles. Este es un juego de oscuridad y sacrificio. El setting nos dice que el señor del abismo fue convocado correctamente, con el ritual completo en la hora exacta y en el lugar indicado. Un grupo de ángeles, antes de que el mundo se derrumbe, decidió que la mejor forma de enfrentarlo es volver al pasado, invocarlo ahí y detenerlo. Para jugar necesitas lápiz, papel y unos dados de seis caras. Cada jugador va a interpretar a un ángel que tiene una de las siete virtudes que se oponen a los siete pecados. El objetivo del ángel es con su virtud influenciar a la gente para que cometa pecados. Y después, cada uno de los demás jugadores juzga qué tan terrible fue lo que generó. Después le toca a los otros ángeles en cada uno de sus turnos influenciar a la gente. De esta manera, el ángel se va a ir corrompiendo con la gente, pero con el objetivo de encontrar entre los pecados parte del ritual de invocación. Inicialmente, todos los ángeles deberían intentar lograr esto, pero hay varios finales posibles. Tal vez a los ángeles se les fueron de las manos los pecados y se descontroló todo. O el ángel mismo se corrompió y no pudieron detener el ritual. O tal vez, detuvieron el ritual. A pesar de su simpleza, estos juegos son interesantes y fáciles de aprender y de enseñar. Considero que se pueden jugar campañas enteras con estos sistemas. Si les interesaron, pueden encontrar estos juegos de rol y muchos otros más en la página de Mundos Infinitos que vamos a dejar en la descripción. Quiero aprovechar para agradecer a la gente de Epicas Juegos por regalarme estos manuales. Están buenísimos. La pregunta del día para ustedes es, ¿cuál de estos cuatro juegos les gustó más y por qué? Dejen la respuesta en los comentarios que las vamos a estar leyendo. A mí me gustó más Epicos. El sistema parece interesante en las tiradas enfrentadas del combate. Ahora sí. Vamos a empezar con los videos de Vampiro 5ª edición, así que suscríbete al canal para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, te queremos contar que tenemos un Patreon. El objetivo con nuestro Patreon es poder mejorar la calidad de nuestros videos con mejor iluminación, cámara y micrófono. La gente que se sume va a tener beneficios como ver antes nuestros videos, jugar rol con nosotros o merchandising. Y si no podés, una buena forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente. Ahora sí. Vamos a los bloopers. Agárrate el mechón ese y hacete... ¿Así? Es que se te cae. Te faltó eso. Ok. Desde la raíz así te lo podés agarrar todo. ¿Esto? No te vas a poder agarrar ahí Hace así Y agarras desde acá Creo que iba Ahí está bien Está perfecto Tienes que hacer Un juego De Uy, qué buena idea Bueno, creo que Nunca fui a un taller de crear un juego Fui una sola vez Pero fue una etapa estúpida en mi vida Así que no logré nada De todas maneras Un juego con una sola hoja de los Simpsons Sería interesante Creo que se puede hacer cosas copadas Lo primero que haría es Que el jugador elija Alguno de los personajes principales Pero no de los Simpsons Perdón, de los secundarios Sí, tipo Milhouse O Marty O Snake Ponele Y Tal vez esté mal Porque todo el juego se basaría en hacer chistes de los Simpsons Sin parar Digamos, sin parar Y tal vez haya gente que quede afuera Para el sistema de dados Usaría Dados es cara Así cualquiera lo puede jugar sin problemas Porque los Simpsons son para cualquier Prende la teleta en los Simpsons Así que dados es cara Van a conseguir Hay de todo para hacer en los Simpsons El mapa es gigante Gigante ¿En qué capítulo? Ay, no sé Yo elegiría O el parque de diversiones de Tommy Dally Porque es un parque de diversiones Hay cosas para hacer ahí Y sobrevivir al ataque de los Cyborgs Bueno, el del gato Porque es simplemente el mejor Ay, no sé Hay tantos Bueno, pero son buenas opciones Pero no, sí Son excelentes opciones Debería ponerme a Con ganas de hacerlo Pero Buena consigna Buena consigna Estoy sorprendido De nada A veces Me ilumiré mucho